¡Auuuh! ¡Auuuh! ¡Bien ricos! ¡Esto! ¡Aquí hay gente que está haciendo boniqueta! ¡Qué bella! ¡Mira un trozo! ¡El trozo! ¡Ella con dientes! ¡Ella come todo el toquete! ¡Mira! ¿Estás rico? Le va a dar a papá ¡Gracias! Alguien por ahí tiene un dulcero ¿Quién dijo? Papá firmó que está bueno ¡Qué rico! ¿Cuántos años cumpleaños? ¡Uno! ¡Ay! ¡Está rodeado de show! ¡Eso! ¡No! ¿Quieres que vaya? ¡No lo voy ahorita! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Quieres más? ¿Cuántos años cumpleaños? ¿Cuántos años cumpleaños? ¡Uno! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡No! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cómetelo! ¿Dónde está? Sí, ella se lo quiere dar a papá ¡A papá! ¿Y a mi hermano? ¡No! ¡Si! ¡Si! ¡Vamos a hacer lo que se ha dicho! ¡Ah! ¡Pon la de lado! ¡O sea, ahora! ¿En vez de atrás? ¡Ah, de lado! ¡Sí! ¡Así! Mira para allá Está rico ¡Esto! Mira, toma el salido a la cámara ¡Giradio! 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 ¿Cuándo cumple, Mía? ¿Cuándo cumple? ¡Uno!